Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Análisis desde el carro. Esta vez vamos a complacer una petición que me han hecho algunos de una canción que necesitan entender principalmente su estribillo. Es la canción Tú no metes cabra de Bad Bunny. Esta vez voy a hacer un ejercicio que yo espero que nos resulte, que es que no voy a hablar de las cosas negativas de la canción. Voy a hablar solamente de la parte positiva, de todo el mensaje bueno que esta canción lleva a la juventud. Yo espero que Bad Bunny no me defraude. Todo el mundo necesita saber qué significa Tú no metes cabra, porque es importante en la vida. Porque quizás usted está metiendo cabra y no lo sabe. Quizás usted es de la persona que no mete cabra y sin saberlo es un Saramambiche. Y de repente usted pertenece a la asociación de Saramambiches Anónimos y no la han entregado a su carnet. Por eso es necesario saber qué significa Tú no metes cabra, Saramambiche. Para conocer el significado de una frase de la cual no sabemos nada en lo absoluto, hay que irse a los contextos donde la menciono. La primera canción donde yo escuché la expresión meter cabra fue En Amor de Colegio de Don Omar y Héctor y Tito. Escuchemos un poco. Aquí se nota bien claro que el significado de meter cabra es engañar, meter un cuento. Pero no creo que ese sea el significado que quiera Bad Bunny. Tú no metes cuentos, Saramambiche. Escuchemos otra canción que es la canción Gangsta Song Remix de Daddy Yankee, Héctor el Father, Yomo, Alcángel, Dragueto. Donde también Héctor el Father menciona la frase no meter cabra. Tu combo no me mete cabra. Dígase tu combo no me da miedo, tu combo no me intimida. Entonces aquí sí tiene más sentido. Tú no me intimidas, Saramambiche. ¿Qué es un Saramambiche? Los que hablamos inglés de muelle, cuando queremos decir Son of Fish, no lo decimos bien. Decimos Saramambiche. Saramambiche, Saramambiche. Y como Héctor el Father necesitaba una frase que rimara con Nietzsche, con Suiche, termino diciendo Saramambiche. Dígase un Saramambiche es un cachorro, un hijo de perra. Y ya luego que todos saben lo que significa tú no metes cabra a Saramambiche, les digo que yo tengo una preocupación peor. Yo no sé lo que significa nos vamos a Suiche. Si alguien lo sabe, que me lo explique. Yo entiendo que dice si te me embocas, si me haces una embocada, nos vamos a Suiche. Significa que es una provocación, una amenaza. Si te me pones de freco, si me rebelas, nos vamos al bollo. Se va a armar un lío, vamos a un conflicto. Tiene que ser algo así, pero yo no estoy seguro. Si alguien sabe qué significa nos vamos a Suiche, se lo voy a agradecer. Realmente Bad Bunny está subiendo como espuma. Es decir, ningún artista había ascendido tan rápido sin hacer canciones solos. Si vemos la lista de canciones que están pegadas, la mayoría son featuring donde Bad Bunny aparece. De tal manera que él solamente tiene dos canciones en solitario. La segunda que graba es esta y la hace con Héctor el Father, que sería por así decirlo casi un featuring, aunque esto era el Father, no lo hizo de voluntad propia, sino que tomaron sus voces y la metieron en la canción. Prendiéndole en la cara al que no fuma. Dígase, miren lo que quiere decir Bad Bunny. A mucha gente no le gusta el trap. A mucha gente no le gusta el reggaetón. A mucha gente no le gusta la música albana en absoluto por el mensaje que lleva. Sin embargo, nos están dando Bad Bunny por boca y nariz. Es decir, Bad Bunny está haciendo lo que haría un fumador delante de uno que no fuma. Fumándole en la cara. Es decir, lo que a él le da placer, a nosotros nos molesta. Y él lo está haciendo descaradamente. Se está burlando del sistema. Ando con Adidas veloces como Puma. Me encanta lo que hacen los artistas urbanos de que juegan con las marcas. Mencionan mucho las marcas. Es el único género del mundo donde para usted hablar de un pantalón tiene que decir la marca. Y muchas veces los muchachos dicen, hazte el precio. En ninguna balada usted escucha que alguien para hablar de una camisa menciona la marca. O para hablar de unos zapatos. O para hablar de un carro. Simplemente dice, en un carro. Y ya. Pero los urbanos tienen que hacerlo muchas veces para alardear de lo que tienen. Como el Undertaker. El Undertaker sí metía miedo. El Undertaker sí intimidaba. Dígase que el Undertaker sabía meter cabrón. Prende el wax para que me muses. Entonces, el wax. Dijimos que no íbamos a decir cosa negativa en esta canción. Si yo no me voy a poner a decir ahora que el wax es un comprimido de cannabis. Dígase de marihuana. Que los muchachos lo utilizan en los cigarrillos electrónicos. Pero no, no. No voy a hablar de marihuana. No voy a hablar de decir que el wax es marihuana. Porque yo prometí que íbamos a buscar el lado positivo de esta canción. Y ahora viene la frase que a mí me gusta de la canción. No es ser Mercedes, sino quien lo conduce. No son las retro, sino hay un Jordan que la use. Este es el mensaje que la mayoría de los jóvenes deberían aprender de esta canción. Lo importante no es lo que tú tienes. Lo que tú dices tener. Me encantó ver como alguien, cuando hicimos el video de Creepy Cush, me comentó que yo estaba hablando de disparate. Porque al fin y al cabo, yo lo que tengo es un Honda Civic y Farruko y Bad Bunny andan en Ferrari. Dígase, por eso ellos son personas más valiosas que yo. La voz mía no cuenta porque yo no tengo un carro de esa marca. Y si viene un terremoto, si viene un cataclismo y nos lleva a todos los bienes. ¿Cuál es el valor de una persona? Si de repente tú caes en bancarrota, ya no vales. Ya no eres nadie porque no tengas tal y tal cosa. Si lo que hace que tú seas una persona valiosa, es que tú tengas tal carro, que uses tal ropa, que vivas en tal sitio, que uses tal cadena, que ganes tanto dinero. Los muchachos deberían aprender esto que está diciendo Bad Bunny. No es el Mercedes, no es el Civic. Es quien lo conduce. Y ya que hablamos del Undertaker, ahora Bad Bunny sigue en la línea deportiva. Si no te ponchamos, te hacemos doble play. Es decir, si no te sacamos a ti del juego, vamos a sacarte a ti y al otro de tu equipo. Es decir, te va a ir peor. No existe replay, de tal manera que la jugada no se puede discutir. Te hacemos doble play y fue out, y ya. Son Miami sin LeBron ni wey. No son de nada. Aunque esto podría ser un gran insulto para Chris Bosh. Ahora el vuelve y repite, nos vamos a switcher. Y todavía nadie me ha dicho qué significa nos vamos a switcher. Me tiran, pero soy un biche. Tu jeba loca que me la chiche. Tu jeba está loca que yo me la... ¿Por qué es que siempre tienen que utilizar este recurso la gente que hace tiradera? De decir que la mujer del otro quiere con ellos. La tiradera entre ustedes dos. No metan a la mujer del otro. No metan a la mamá del otro. No metan a los hijos del otro. Es entre ustedes dos. Controlo la calle sin ser bichote. Un bichote es un capo del bajo mundo. Que realmente controla la calle. Muchos aspiran a ser bichotes. Y terminan siendo bichos. En la sociedad. Otra referencia deportiva. Shaquille O'Neal. Nadie me coge un rebote. Yo soy imponente. La nueva religión. Yo soy la nueva era. Aquí vamos a ver algo interesante en Bad Bunny. Yo voy a poner unas cuantas canciones donde se nota que Bad Bunny fue criado en una familia católica. Y maneja bien los términos religiosos. Refuta mi tesis. Cabrón y te vamos a dar catequesis. Me he metido un gol. Y tengo cristianos orándole a Messi. Y me los proteja y que el hijo los bendiga. Aquí se hace lo que yo diga. Por tu bella lo trabajan de productor. Pero tranquilo Jesucristo es mi manejador. Apartamento frente al mar lo tengo de pecera. Y el Sour Deezer directo de la nevera. El Sour Deezer directo de la nevera. Quedamos en que no vamos a hablar de cosas negativas. Sour Deezer sí es un tipo de droga. Así como Creepy. Así como Kush. El Sour sí. El Sour. Es un tipo de marihuana. Pero no vamos a hablar de eso. Porque después se entiende como que yo solamente quiero decir las cosas negativas de las canciones. No voy a hablar de que esa canción ya ha mencionado dos tipos de marihuana. No. Se bebe y se... Como en prom. Parece que en las promociones. Si en los bailes de graduación. En la fiesta de graduación. En Puerto Rico, Estados Unidos. Se hace mucho de eso. Yo no sé en República Dominicana y en otros países si... Se bebe y se... Tanto. Él es unsaramambiche.com De internet. Cuando dice que en el VIP él es Donald Trump. Yo me imagino que lo dice en cuanto a ser el jefe y ser millonario. Porque si vemos una imagen que les voy a mostrar ahora. Se nota que Bad Bunny no simpatiza mucho con Donald Trump. Yo tengo a esta Gucci hasta la FOM. De Gucci tengo hasta la FOM. Se está refiriendo a los Nikes Fomposit. Que también se llaman Gucci. Ese modelo. De tal manera que Bad Bunny ha hablado de Adidas. Ha hablado de Puma. Ha hablado de Jordan. Y ha hablado de Nike. Y lo congel pa' cuando Bad Bunny. Yeah. Ven que la canción es positiva. Pudimos sacarle. Algo positivo. No sacamos cosas negativas. Salvo. Droga. Droga. Sexo. Droga. Pero después todo es positivo. Para que no digan. ¿Ok? Sigan haciendo sus peticiones. Ya estamos claros de que es meter cabra. De que es un Saraman Biche. Pero yo creo que vamos a seguir con las peticiones de ustedes. Tenemos una buena lista de cosas muy interesantes. Muy interesantes que ustedes han sugerido. Y espero que sigan ahí. Que sigan compartiendo los videos. Y nos vemos en la próxima. Y si te me enfocas. Nos vamos a switch.